Con un lleno total en el Teatro Fantasio, Mórbido Mérida inauguró su sexta edición el jueves 26 de noviembre. Los productores de esta muestra internacional, Sergio Aguilar y Kevin Manrique, fueron los encargados de dar la bienvenida al público, acompañados por representantes de la Secretaría de la Cultura y las Artes y la banda de rock The Rippers. La película inaugural fue Los Parecidos, del director Isaac Esban, una cinta de ciencia ficción terror que hace un homenaje al cine de los años 50 y 60 y que únicamente había sido proyectada dos veces antes en Mórbido Puebla. Este año, Mórbido Mérida tuvo como sede el Teatro Fantasio, así como la 68 Casa de Cultura Elena Poniatowska. Entre las películas más destacadas se proyectó Atroz, denominada la película mexicana más violenta de la historia, y se contó con la presencia de su director, Lex Ortega y la productora Abigail Bonilla. Se realizó también una proyección al aire libre en el Parque de la Mejorada, donde los amantes del terror se dieron cita para disfrutar de la cinta guatemalteca OVNIS en Zacapa. Lo que más me gusta del Mórbido Mérida es que traigan festivales de esta índole que normalmente son como para el resto del país, me encanta, me encanta ver la sangre, me encanta ver como abren esos cuerpos, es lo que más, más me gusta. Podemos ver las propuestas independientes de cada uno de los productores, que son más buenos que los que realmente tienen más experiencia, porque se toman más en cuenta lo que uno como espectador va a ver. Lo que me gusta de la película en sí es que puede expresarse bien lo que el director quiere decir realmente, y que tengas un reto como que más mental para poder entender la película. Me gustó mucho que son películas mexicanas y pues sí pienso regresar el año que viene. La verdad sí se ve mucho avance a los años anteriores y últimamente igual en cartelera pasan películas que son de altos presupuestos y la verdad no se ve tanto el aprecio al cine de terror como lo es en este caso el Festival de Mórbido. Es primero que nada que son películas de cine internacional y que mayormente no son muy comunes, entonces pasa de moda lo que vienen siendo las películas de Hollywood y traen un cine real de terror que te hace sentir de verdad las emociones. Sí, de hecho este es el sexto Mórbido y he venido a todos desde que iniciaron. Un seminario, la marcha zombie y el concurso de cortometrajes complementaron las actividades de esta edición que confirma una vez más a Mórbido Mérida como el punto de reunión de los fanáticos del cine de terror.